Hola, buenos días. Voy a hacer este pequeño vídeo para explicar cómo funciona o qué funciones tiene Bitrix24. En este caso estamos en la cuenta de Innoval o de Bitrix24. Ya veis que tenéis aquí una barra de búsquedas, el horario de entrada, bueno, que estamos a punto de entrar, 9 y media, y aquí para el perfil. Aquí tenemos la barra de tareas, bueno, desde aquí podemos sacar todas las opciones que tenemos. Ya veis que son unas cuantas. Y aquí en la barra de tareas, recargamos, nos saldrían las tareas que tenemos pendientes de hacer. En este caso no tengo ninguna tarea pendiente. Y luego aquí filtradas por otros filtros, por ejemplo, unas tareas en las que yo participo, aunque no sea el autor de la tarea o en otras que participo, como por ejemplo, como observador, ¿no? O tareas que sean favoritas o todas o en las que participo, ¿no? Y tareas en curso. Para añadir nueva tarea, pues bueno, ya sabéis, sencillo todo. Grupos de trabajo. En este caso hay creados aquí automáticamente varios. Aquí te pones los últimos que has estado trabajando. En este caso, pues el de esfera y marketing y publicidad. Mis grupos y todos los grupos por etiquetas. Flujo de actividad. Es como un Facebook, ¿no? Digamos, en el que se va escribiendo. En este caso solo he escrito yo. No hay más conversaciones. Pero podríamos llegar a dar hasta me gusta a tareas, a comentarios, a alguna foto que se pueda subir. Y también aparecen aquí los links para descargar el asistente de escritorio para Windows o para Mac, ¿no? Y no tener que entrar directamente a la página web, sino directamente tenerlo en la aplicación en el ordenador. Y también la aplicación de móvil. Porque todo esto que estamos viendo también se puede gestionar a través del smartphone. Y bueno, pues como quien dice, como un Facebook, ¿no? La aplicación de Facebook, pues la aplicación de Bitrix24 con todas estas funcionalidades para empresas y para negocios. Para gestionar clientes, vaya. Se pueden hacer encuestas, eventos. Perdonad que no sé ahora ni dónde he entrado, a llamadas, ¿no? Y chat. Que es para sincronizar, por ejemplo, Skype con el Bitrix y poder hacer llamadas. Incluso las llamadas pueden estar guardadas, grabadas en el servidor, en la nube, que ahora... O en el drive, ¿no? Que ahora veremos también que está la opción abajo. Y bueno, es como el centro de comunicación, ¿no? Donde queda todo. Uy, pa, que le he dado ahí a actualizar. Y no quería. Calendario, por ejemplo. Aquí tenía apuntado que había que pagar a WebEmpresa, la empresa de servidores. Y bueno, aquí se pueden ir apuntando cosas del calendario, que sean o de cada uno. O por los grupos, para que sepamos, por ejemplo, todos cuando tenemos una reunión. O incluso, pues se puede llegar a poner, a plantear la reunión en una encuesta. Y si sale, pues queda ya luego aquí puesta para que todos la veamos, la fecha elegida. El drive, con el Bitrix24, por cada grupo de trabajo se crea una carpeta automáticamente. Y se pueden crear carpetas aparte. Por ejemplo, aquí en esta de esfera voy a cargar estos dos archivos del proyecto. Ya está, va rápido. Así que cuando os lo hagáis con vuestra cuenta, ya sabéis que tenéis aquí la carpeta en el drive de esfera. Y tenemos aquí ya compartido, como si fuese un dropbox, pues dos archivos del proyecto de esfera para Bilbao. CRM, para gestionar los clientes. En este caso, pues cero euros facturados. No hay nada, no hay ni gráficas que dibujen funnels de conversión. Pero aquí, como quien dice, podemos dar de alta a los prospectos, podemos llevar un seguimiento a las negociaciones, se pueden crear las facturas, cotizaciones. Y aquí quedan ya los contactos de personas y contactos de compañías para eso, para ir dibujando incluso hasta funnels de conversión y ver cómo están funcionando para optimizarlos. Compañía, como está un poco dividido. Compañía, pues eso, la compañía y luego los departamentos, en el cual yo me he puesto ya aquí que estoy de encargado del diseño multimedia, del departamento de ventas y del soporte técnico. Está aquí el departamento de administración, que es para quien va dirigido el vídeo. Y luego, bueno, logística y el chatbots que he puesto ahí, que ahora no se ha dado cuenta de qué viene. Pero bueno, diseño multimedia, audio, imagen, vídeo, departamentos de ventas, el comercial de calle. Epa, quería darle aquí abajo. Y subdepartamentos metidos ahí, soporte técnico de los productos. No me enrollo más aquí, pero bueno, dando de alta a usuarios, irían encajando ahí en la compañía. Esto es para hacer informes de los días o el tiempo que se tarda en realizar cada tarea, cada proyecto, para llevarlo así un poco gestionado. Luego, aplicaciones, para instalar aplicaciones externas, como puedan ser las del Office, ¿no? Aquí vemos aquí del Excel, el EveryNote, el MailChimp. Y luego, bueno, aquí WebMail, canales abiertos, telefonía, suscripción, para captar clientes y que los vaya guardando aquí, por ejemplo, desde la página web o para utilizar esto sin tener que utilizar el correo electrónico. Y bueno, básicamente esto es un poquitín lo que es. Espero que os haya gustado la aplicación y cualquier duda me preguntáis. Venga, gracias chicos.